Muy bien, rápidamente volvemos al puente Basilio Villarino, lo tenemos en línea al titular de Cementos del Valle, Walter Colombil. ¿Cómo estás Walter? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Raúl. Bueno, ¿se levanta el corte? ¿Cuál es la instancia que hay en este momento? ¿Qué fue lo que pasó? Se levanta el corte, entramos en un stand-by, la verdad que muy agradecido por la gestión del señor Intendente Pedro Pesati y el señor Giancarini que nos han llamado para empaparse en el tema, ellos ya estaban trabajando en esto. Pero esto creo que para nosotros los transportistas de la comarca es más que un logro porque de esta manera vamos a dejar de escondernos y poder trabajar libremente. Bueno, ¿y cómo sigue la instancia de negociación? En el lunes quedaron el señor Intendente y Giancarini que no están en la zona por ahora de juntarnos en una reunión en la cual nosotros les vamos a presentar la lista de nuestros equipos para que ellos hagan los trámites dentro de la CNRT. El compromiso de ellos es que vamos a poder habilitar nuestros camiones que estén radicados en Carmen de Patagón o en Vierna, en cualquiera de los dos lugares de la comarca, van a poder pasar por la BTB provincial. Obviamente eso se va a ir armando, va a llevar un tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana porque hay que agregarlo al sistema y demás en la BTB que tenemos en Vierna. O sea que están conformes con por lo menos esta instancia que se abrió. Tal cual y vamos a poder seguir conduciendo a nuestros equipos con los carmés que otorgan ambas municipalidades, tanto la de Patagón como la de Vierna. Bueno, Walter, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Raúl, por estar desde las primeras horas cubriendo esto que ha sido para nosotros una pena y pedirle disculpas a todas las comarcas que se hubieran perjudicado por este corte del pueblo. Bueno, creo que no vas a poder ingresar al parque industrial porque la cola de auto llega hasta la entrada del parque, me parece. Bueno, es lamentable, Raúl, pero era una de las formas que nosotros teníamos o la única forma que se quiere de poder llegar a estas instancias. Una vez más, dejame agradecerle la gestión del señor independiente Pedro Pesati que se puso en comunicación con nosotros para buscar una solución y creo que esta es la solución que hemos podido tener. Nosotros desde acá, muy felices todos. Bueno, abrazo, Walter. Gracias. Muy bien, la palabra de Walter Colombil, de Cementos del Valle, uno de los interlocutores que tiene precisamente el grupo de transportistas que ha logrado después de este corte el objetivo que buscaban, que era de abrir una instancia de negociación que ahora está encabezada en la manera menos que por el propio intendente de la ciudad, Pedro Oscar Pesati. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 O encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.